Madre Madre No pienso, Madre, que vi mi vida y mi muerte en ellos ¡Ay, que me muero por ellos! Y ellos se burlan de mí Y ellos se burlan de mí ¿Quién pensara que el color de tal suerte me engañara? ¿Pero quién no lo pensara como no tuviéramos? Madre, en ellos me perdí Y eso es carlos arme en ellos ¡Ay, que me muero por ellos! Y ellos se burlan de mí Y ellos se burlan de mí